Y a su nombre Levanta tu mano arriba Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Toda la iglesia Unidos Como buenos hermanos que somos Y esta noche nos unimos en una sola alabanza Es exaltear su nombre Su nombre es grande y poderoso Rey de reyes De tal manera tú me amaste Que diste tu vida Solo por amarme Que se escucha En una cruz para este congelio Solamente por amarme Solo por amarme Solo por salvarme Solo por amarme Solo por salvarme Y levantamos nuestras manos al cielo y salón Y yo te amaré Yo te amaré Con toda mi vida Y yo te amaré Te serviré Con toda mi fuerza Te serviré Vamos hermano José Yo te amaré Yo te amaré Con toda mi vida Yo te amaré Te serviré Te serviré Con toda mi fuerza Y donde están los que tienen gozo Vamos Levanta la mano Para arriba Levanta la mano Más arriba Va para arriba Y ayúdame De tal manera tú me amaste Que diste tu vida Solo por amarme En una cruz Con toda mi fuerza Con toda mi fuerza Con toda mi fuerza Y yo te amaré Yo te amaré Te serviré Te serviré Te serviré Te serviré Con toda mi fuerza Yo te bendiga Percy Colón Y esposa Mérida Escobar Arriba las palmitas Arriba Arriba las palmitas Que suenen Y a su nombre Le damos Gloria a Dios Y a su nombre Le damos Gloria a Dios Y como correritos A ver arriba Arriba Como correrito Yo saltaré Como las águilas Ahí están mis hermanos De diferentes lugares del Perú Y somos fuego y sanidad Muchas bendiciones Lo respetamos por última vez Vamos Le decimos yo te amaré